¡Libro de Tejas! Lo bueno es que podés tocar, para mí es fundamental toquetear. Y acá dice, de terror, compré frutillas que vendían ellos embolsadas. Fuera de la heladera las abrí y estaban podridas. Fui a cambiarlas y me dijeron que no, porque eran para dulce. ¡Nunca más vuelvo! Y eso que iba todas las semanas, perdieron un clientazo por 40 pesos. Acá lo que me gusta es que se autodenomina, Pablo, clientazo, ¿no? Yo creo que la verduría debe saber perfectamente quién es el clientazo. Lo tienen bien reconocido y no le dan la mierda. Y hay que ver, ¿qué es clientazo? Clientazo te gasta una luca y media por día. Claro. Sandía, me llevo 47 sandías, me llevo 7 kilos de naranja. Sí, es verdad. Pero si sos clientazo, vas a una VIP, no vas a esta barat de la Monumental, ¿no? Sí, me llama la atención el que es para dulce, pero te lo dicen después. Bueno, claro, claro. A ver, Google, no está para dulce. Chau. Escuchame, hace así. Hace así. No, ¿sabés qué? Quise hacer así, pero me puse una remera recontraestirada y con una mancha acá. Esta la había dado de baja. Ah. Pero en cuarentena hay que venir medio desarrapado. Está muy bien. Escuchame, no hables mal de mí en la tanda, porque escucho todo. Salió eso. Escuché todo lo que dijiste. Escuché lo que dijiste. No, yo dije. De mi colon. Lo escuché. Bueno, perdón. Es que justo te filtraste en la publicidad. Ah, sos desubicado. Sigamos, la Monumental. Dale. Era buen chiste. Dice, bastante mugre, la calidad de mercadería es variada, precios no muy altos. Espantosa musicalización. Uff. ¿Qué música tiene que sonar, no? En una verdulería, porque... Reggae. Reggae. ¿Por qué? Nada. Naturalesa. Natura. Ah. Tema que remite a la natura. No, para mí hay tantas canciones que hablan de distintas frutas y verduras. Ah, el tipo de ritos lo es de banana, te tiran. Sí, tenés que hacer un compiladito. Después hay muchas infantiles que también hablan de las verduras. Para mí tenés que ir por ese lado. Pero infantil no podés. No. No. Y mugre en la verdulería, ¿molesta? No. Hay mugre en la verdulería. Yo no traigo como unas papas. Las papas es la más mugre que no puede tener. Sí, si no aparece ningún bicho así grandote. Claro. Que se destaque. Después tiene que estar sucio. Lo lavas en casa. Ahora, para que sea espantosa tiene que ser una marcha furiosa, ¿no? O un heavy metal también. Un metal, pero sí, sí, una marcha tampoco. No tiene nada que ver. Claro, sigamos. Verdulería Nelly. Buen nombre para verdulería. Y tiene cinco estrellas. O sea, le gustó a Emi. Ah, pero no tiene muy buena. Tiene 3,1 de porcentaje. Pero mirá lo que dice. Dice, si estás medio bajón y te da para ir a hacer las compras, no te aflijas. Andá a verdulería Nelly, que siempre está sonando una cumbia boliviana al palo que te la re levanta. Ah, este es el opuesto del anterior. Y no va a comprar fruta. A lo mejor se hace, esta persona, Emi, se hace la que quiere comprar y en realidad lo que quiere es escuchar la música. Entonces se la pasa ahí entre los duraznos. Claro. Mira, a ver si compro esta banana o no. O por ahí compra algo chiquitito, pero después disfruta de la gran música cumbia boliviana. Está bien, a mí me parece que va bien también, ¿eh? Bueno, sigamos. Los mendocinos se llama esta verdulería. Bueno. Felipe dice, ofrecen fruta y verdura orgánica que no lo es. Las manzanas tenían la etiqueta del productor y en su página web aclara que sí usan plaguicidas. Eran importadas de Chile. Claro, qué boludo. Si vas a vender gato por liebre, sacá la etiqueta. Sacá la etiqueta. Y listo. Si después no lo chequea nadie. Yo que compro mucho en verdulería orgánica, siempre la dudo. Pero ¿cómo haces para chequear si no tiene ninguna etiqueta? ¿Hay alguna manera? Si tiene una etiqueta. ¿Cómo, cómo? Si no tiene etiqueta. Si no tiene etiqueta. No, no, no podés. No podés. Tenés que confiar. Sí, a veces la fruta la mirás y está más linda. Pero de último... Está bien, bueno, pero ahí no sabés. No sabés. Por ahí le pasaron blen y listo. Y chupala. Lo que tenía que ver eso los mendocinos es sacar esa etiqueta, poner otra etiqueta que diga de una marca falsa, que diga Joss Borgs, y una página de internet falsa que diga que eso... Claro, con fotos falsas de gente cosechando, simple y simple. Es así. Pero bueno, sigamos con los mendocinos. Y Rosa dice, muy buena fruta, pero no ponen precios. Entonces, a la hora de pagar, te encontrás con un par de sorpresas. Van lento y se aseguran de tener siempre gente esperando. Muy bien. ¿Entendés? La estrategia es tipo boliche. Estrategia de boliche o del banco, a veces también te hacían eso. Está bien, pero en el banco es porque ponen menos personal, porque no les sirve nada. Vos cuando ves... No sé, para mí lugar lleno es lugar exitoso. Mirá toda la gente que hay, mirá lo que es esto. Está tan huevo. Ah, entremos a ese banco. En este banco, sí, en este banco está la pomada. Claro, claro, claro. Bueno, habrá que ver, quizás los mendocinos hicieron un estudio de marketing. Verdulería, mirá... Y me parece, si querés estafar a la gente, la verdulería es un lugar ideal, me parece. ¿Quién sabe cuánto sale? Una banana... Sí, y son estafas por poca guita, que en el acumulado te hace mucho, es verdad. Sí, sí, sí. O quién sabe, viste que a veces vos no ves cuánto pesó en la balanza. Y por ahí te pesan 200 gramos menos y ya te cagaron. Claro, y yo ahora no, porque era que compré un poco más, pero cuando volví de mi casa, a la verdulería me llevaba una banana, un durano, dos choclos, ponele. Claro. Ay, que me podés, si me robaron 20 pesos ahí no te das cuenta. Ya está. Pero bueno, mirá esta, verdulería Brian Stone se llama. Y ahí alguien comenta, dice, me gustaba hasta que leí el nombre. O sea, se dio cuenta y te puede no gustar más por un nombre. A mí me hace mucho ruido esa G en el medio. La G, ¿no? Y aparte, si escribió así... Es Brian Stone. Sí, es verdad. ¿Por qué la G? Por Rolling, pero... Ah, pero hizo mal la conjunción. O sea, no podés poner un nombre y vas a vender una banana. Es verdad, ¿no? Claro. Es un desastre. Mirá cómo se llama el que opinó, ponelo de nuevo. Qué raro. Tuk Mustá. Uy, una sola opinión hizo, ¿eh? Si quieres que se sacó el nombre para opinar en todos lados. O sea, se quejó del nombre Brian Stone y se llama Tuk Mustá. Bueno. Igual muy bien porque le ponen tres estrellitas, ¿eh? Claro. Es bastante ecuánime porque le gustaba. Es verdad. Vamos a la siguiente. Verdulería Donado, que debe quedar en Donado, en la calle Donado, dice Pablo... Ah, no, que es Manuela Pedraza. Dice, buena mercadería y a buen precio, pero muy mal educado el dueño, un pelado, que me habló muy mal cuando agarré una sandía porque supuestamente no se puede tocar nada. Y acá empieza la gran polémica, ¿no? Está bien, sí. Me parece que es para problemizar. Yo digo, una cosa es tocar una palta que le hundís la mano, el dedo, digo, y ya la marcás. Pero una sandía, ¿por qué no querés que la toque, pelado? ¿Cómo haces, me pongo en el lugar del pelado, cómo haces para prohibir algunas frutas que se toquen y otras que no? ¿Cómo hago? Cartel, esta fruta se puede tocar... De este costado para acá se toca, de este para acá no. ST... Sí, NT. NT. Listo, listo. Se puede tocar o no se puede tocar. Ahora, sí, sí, tarde en arrancar, bueno. Tocar la fruta me parece que está bueno, pero también debe haber gente que la toquetea de más. De más. Está apretando. Y no estaría bueno también abrir una verdulería en donde quede re claro que se llame así, verdulería, toca lo que quieras. El toquetón. Acá no escondemos nada. Igual, fijate el comentario que dice, muy mal educado el dueño, el pelado, le dijo que no podía agarrar la sandía. Le habrá dicho, ¿por qué no me agarrás esta, no? Algunas cosas feas hizo. Sí, sí, sí. Lo que se puede hacer es, ¿viste cuando vos a veces para probarte ropa te dan siempre la misma ropa? Sí. Dame una, esta naranja es para tocar. Esta la pueden tocar todos. Ah, ok. Esta viene de la misma casa. Claro, claro. Entonces tú tocas y listo. Una y listo, ahí está. Es muy buena la idea, muy buena. Verdulería y frutería Marquitos se llama. Sí. Tiene muy mala puntuación y Ezequiel dice, fui tres veces y las tres veces me vendieron fruta podrida. Lo que decimos siempre, Ezequiel sos boludo, vas una vez, fruta podrida, le das otra chance porque queda cerca y la tercera chance no tiene que estar nunca. No, la tercera chance no tiene que estar. Dos frutas podridas te tiene que comer, una no, una tercera no. Claro, claro, ¿por qué le das la tercera? Y pero te queda tan cerca. Es verdad. Estaba viendo, ¿sabes qué? Uy, esto es muy, es para después, que cuando vamos al comentario a que aparecen esas caritas nuestras, que estaría bueno que aparezcan, en este caso, frutas, ¿no? Varias. Bueno, te lo he dado. ¿Ves? Ahí. Ahí. ¿Le podés poner un mix de frutas? No, eso no. Ahí me estás confundiendo. Sí. Para después, para después. Vamos a la siguiente, se llama Verdulería La Feria. Y acá Cone, un tal Cone dice. ¿Esto qué es al por mayor? Avenida Díaz Vélez, la verdad te la debo. Pero acá dice, los precios no están mal, pero la calidad no es buena. Y se la pasa más veces clausurado por higiene que otra cosa. ¡Ay! ¿No te pasó? A mí me pasa, me pasó con el chino que está cerca de casa, que dos veces le metieron la faja de clausura. Y ya, viste, la clausura es algo heavy, ¿no? Pero. Es festival de ratas. Pero, ¿puede ser que te lo colocieron por otra cosa que no sea por higiene? Y estas cosas de alimento en general, no. Y le perdés la confianza, ¿no? Decís, ¿qué hiciste, viejo, acá? ¿Qué te mandaste? ¿No te la dejaron pasar? Porque yo creo que le he ofrecido guita y te dicen, no, no, no puedo. La verdad es que todos los meses te acepté guita, pero yo todavía no puedo. Hay caca en la banana. ¿Cómo puede ser? Bueno, las limpias, se limpia. Y pero en la salida también. Hay caca en todo lado, viejo. Y bueno, dale, toma la plata. Bueno, vamos a la siguiente. Uy, pensé que iban a aparecer las bananas. El príncipe... O Frutnins, algo Frutnins, algo así. Sí, sí. El príncipe. Estamos hablando de una frutería por lo que vi, tipo, el Pormayor y tiene un montón de sucursales. Es grande en Santa Fe. Claro, pero le ponés el príncipe. Bueno, voy a leerlo como lo... Es difícil esto, eh. Claro, lo leo como lo escribió el tal Napoleón, que escribe. Dale. Malo mercadería vieja y muy mala la atención. Parecen tú todos dueños y cuando querés hablar con el dueño o encargó, sale un empleado. Vos hablás y te dice, ya lo vamos a solucionar, te quedás un ratito y se ríen a carcajadas de uno muy mal hecho. Ojo, esto está muy mal. Bueno, igual... Está muy mal, Napoleón, pero igual se entiende lo que quiere decir, ¿no? Se entiende. Sí, 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 sí. O sea, el dueño está escondido bajo tierra. Pero aparte dice, parecen todos dueños y cuando querés hablar con el dueño, te hacen venir a otro atrás. Y me encanta, eh, que vos te quejás y esperan un toque y después se te cagan de risa. Y bueno, ya fue, nadie te va a dar nada. Todos tienen su estrategia. Uh, mirá, está llegando Fruit Ninja. Ahí vamos. Ves que ahora sí me parece, eh. Ay, Esteve. Esto con patas no pasa. Verdurería Gustavo se llama la siguiente. Y dice, eh, un tal José, a Cota. Ay, pero ahora me vendí, yo quería las frutas atrás. ¿Qué me vendiste? ¿Es difícil de TV o no? Perdón, perdón. Ah, de TV. Sí. Bueno, ¿me escucha ahí? Sí, se escucha. ¿Cómo va? No, con el tema del Skype y todo esto, están como todas las computadoras laburando y por ahí, en la que estoy sacando estos cartelitos, tendría que meter el video y escuchar. Perdón, te la re compliqué encima con el tema del coronavirus. Después de la cuarentena lo hacemos. Quédese ubicado. Perdón, perdón, perdón. Hay gente infectada y vos jodiendo a la gracia. Sí, hay gente muriendo y yo pidiendo frutas. Por Dios. Bueno. Hay que seguir. Verdurería Gustavo. Y acá un tal José dice, no es conocido. Y le pone una estrella. ¿Qué entendés por esto? Yo interpreto, ¿por qué le pones tu nombre? No sos Maradona. ¿Quién sos? Verdurería Gustavo. Ah, claro. ¿Viste? Sí. Yo que sea a mí, que por lo menos ponga el nombre, me genera más confianza. Que no se esté escondiendo. Lo vi mucho en Verdurerías el nombre. Sí, es verdad. Y mirá como comenta este tal José Amando Seguí, que tiene 317 opiniones y 416 fotos en Google. Vive ahí. ¿Lo ves? ¿Ahí abajo? No es colgó. No, no, no. Se colgó, se colgó. Ah, se colgó. Volvemos, volvemos. Estaba en silencio. Sí, ahí está. ¿Volvemos? Ahí está. 317 reproducciones. Ahí está. Opiniones. Opiniones. 316 fotos. Sí, sí, sí. Listo. Perfecto. Le gusta hablar y opinar. Verdurería Gutiérrez, en la provincia de Córdoba, y una tal Alejandra dice, Feo, feo. Olor desagradable. No muy buena calidad. Mala tensión. Colas para pagar. No. Sobre el final. Para mí sí se tiene que creer una crítica, ¿eh? ¿Es la crítica perfecta? Sí, no hay ningún tipo de desarrollo. Es contundente. Es un punteado. Tac, 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 tac. No. Es para dar en los cursos, ¿no? De cómo criticar en Google. Es la que te destruye. Esta te destruye el local. Sí, 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 sí. Sí, bueno, habría que ver si en todos los comentarios opina igual, ¿no? Vamos a Verdurería Concepción, acá en Buenos Aires. Dice, compré una sandía y no la quisieron calar. Fui a casa y la abrí, estaba totalmente arenosa y muy fea. Me fui nuevamente y ni bola me dieron. La probaron y me dijeron que estaba muy buena, que así era. Soy de Santiago del Estero y me puedo jactar de que si algo conozco es de sandías. Y estos son unos chantas. Mmm, me parece que estoy a favor de Concepción, acá, ¿eh? ¿Por qué? Se metieron con la persona... Sí. Arenoso no es que está fea. Es una verdura chota. Si a vos te tocas una manzana medio chota, arenosa, te la tienes que bancar. No es que está fea. No. Está podrida. Usted busque de otra calidad y pague más en otro lado. Lo que pasa es que se metieron con la persona equivocada, porque acá hay un especialista en sandías. Entonces, ¿cómo no darle la derecha a él? Y bueno, pero el especialista en sandía tiene que ir al lugar de la sandía más cara. También es Concepción. Es como un lugar barato. Sí, 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 sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es para largo y tendido, para tres programas. Hablemoslo. Hablemoslo. No, no, mejor. Mirá, mirá, mirá. Sí, lo hizo. Ya sé, ya sé. Lo logró. Encontró la vueltilla. Vamos a Max Nick Libertad. Sí. Venden verdura, fruta y otras cosas más. Sí. Y acá alguien pone lo siguiente. Hay duendes en el establecimiento que incidieron contra mi integridad física. Tendrían que hacer un exorcismo. Exorcismo. Cuanto antes esos seres son malignos y pueden lastimar a alguien muy seriamente. Por favor, escuchen lo que digo. Y adjunta foto. De un... Pará que la siguiente la tenés grande, Tebe. Es un reduende, boludo. A ver, poné, porque yo la abrí. Ah. Esa, ahí está. Es un duende jodido, ¿eh? Uh. O sea, vos vas tranquilo a comprar un kilo de mandarina y te volvés con un... Te volvés atacado por un duende. Es un mordisco en la pierna, no sé qué es. Mordida de duende. Te agarra rabia y te morís. Y es el típico duende que suele pulular en las verdulerías, ¿no? Porque es el duende mandarinero. Ahí está. Tive de mandarina. Igual, mirá si tiene razón. Igual, ¿qué bicho es ese? ¿Qué es esa imagen? Porque es un duende con un torso sin cabeza. Sí. Yo simplemente veo a una persona sin cabeza, no sé qué es eso. Pero ni siquiera es una verdulería eso. Hay heladeras ahí, hay unas alfombras. Qué crítica floja de papeles, ¿no? No, que no puede ser una verdulería con alfombra. Una verdulería... Con alfombras de sí. Mucho nivel. ¿Puede ser? Sí, para mí sí, sí. ¿Es bueno para desacreditar un lugar decirle que tiene duendes? Bueno, aquel que cree... Igual el duende, yo no lo veo tan maligno. Para mí trae buena información. Debería ser un duende oscuro. Ese era jodido, sí, era todo oscuro, es verdad. Bueno, vamos al mismo, a Matsnik Libertad. Y este es el último, porque le contesta el propietario. Y un tal Luca dice, me molesta dar esta reseña, pero es cierto lo que contaré. El otro día compré uno de sus aguacates para mi nieta, que le encantan. Y a la hora de comerlo y abrirlo, descubrimos que tenía un gusano dentro. Mi pobre nietita no lo podía creer. Y corría gritando, un gusano, abuelo, un gusano. Pero encima era de esos gusanos que parecen un duende. Sí, viste, el mismo lugar. ¿Sabés? De los enormes. Ahora mi nieta dice que no quiere volver a comer aguacate. Y era de las cosas que más felices la hacían. Qué bien. Se metieron con el aguacate. Se metieron con el aguacate. Y la respuesta me causa gracia también. La respuesta es muy buena, porque dice... Hola Luca, ¿qué fue lo que ocurrió en el local que te llevó a dejar esa calificación? ¿Hay algo que podamos ayudarte? Cada comentario nos sirve para mejorar y superarnos. Te dejo un link para que no se escribas. Simplemente copialo en tu navegador y se abrirá un chat de Facebook. Esta es la típica contestación de copio-pego. Copio-pego, pero ni siquiera... Si te dejan de decir que tenés un gusano, no le copies y pegues sin ningún tipo de interés. Porque queda claro que no te están dando ni pelota. Y pero no hay una intención también para decir... Ah, sí, mira, copio y pego. No te calienta más. Mirá, me chupó un huevo tu comentario. Bueno. También podría ser una estrategia. Sí, 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 sí. Bueno, hemos finalizado. Por aguacate entendemos... ¿Palta es aguacate? Palta. Palta. El abocado. A bocado. A bocado también. Vamos a ir hasta las 8 en el día de hoy, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Estoy hablando y... Uy, ahora está bien. ¿Qué, qué? Tengo que diseñar algo ahora. ¿Qué tenés? Algo de ropa. Algo de ropa. Ah, claro, vos habías prometido algo. ¿Yo o qué? ¿En qué quilombo te metiste? Vamos a ver. Y bueno, veremos en breve.